Diva con la diversidad Me gradué de la universidad El pago, el rap lo hago por necesidad Yo no me muerdo la lengua Ni me la trago, nada te debo, nada te pago Si no es bueno, no lo halago y ya Soy más pragmático que antes Pensaba que para boxear había Simplemente que ponerse guantes Y por eso me noquearon al instante Ahora soy distinto y más distante De mis contrincantes Soy la resaca que nadie saca De la besaca, sigo con mi equipo Y no me cambio la casaca Y no es poco, el rap me despeluca Ya estoy loco de mover la nuca En verdad No necesito sus consejos Si me estrello es con el rap entre cejas Con mis costumbres viejas, con los que quiero Lejos, hasta sin lujos Demuestro que no solo por la teja Soy rapero, moraleja Soy quien la moral les deja Pero, pare en oreja Que voy a ser sincero Juegan con la cero, se acomplejan Alegan con sus parceros No la manejan, no imaginan Cómo lo hacemos yo Es puración como Sánchez Otra canción que da que hablar en los parches Ponche antes de que se pinche En una tarde matamos relinche Fuera del bochinche Hacemos que te enranches Y no hay otra opción Mi rap muda de piel Yo buscando una con la misma muda En la huida del deber La verdad desnuda Y nadie se la quiere comer Y en tu entrepier Nada, el triángulo de las bermudas Hay que ver modas En la tierra de las marranadas Donde hombres buenos no duran nada Sin duda El sol no lo tapa un dedo ni vida Su estupidez me alegra que los acudan ¿Quién ayuda? Si el ateo madruga Busco taxi libre Pa' la edén Donde el que no entiende no alega No me digas más Que no mendigas Si después llegas a pedirle la liga A mi liga Lo hago con placer No pa' complacer Ni me quejo de lo malo que me pasa Pa' que alguien se tenga que compadecer A eso no me quiero parecer Prefiero ser don nadie Y de la nada perecer Soy mi peor amigo Tantos consejos que me doy Pero ninguno lo sigo La inspiración yo la espero No la obligo Mientras ellos esperan Que les lleguen las cosas De manos de otros Como los mendigos No me hago el de oídos sordo Ni el de la vista gorda Menos ellos Más nosotros Eso es lo que importa Caminando por la sombra Duda en la palabra Que aquí ahora no se nombra Manejo el flow Pero no estoy si me buscas Normal que te quedes con Utan Y yo con la bootcamp Me monto en pistas raras Estilo loopback O en fresca de la calaña De can, kid, mañas Mulato a lo cleva Descuelgo en esta loma sin leva Soy de los que puntea y puteanea De los que rapea y rapeanea No es broma Detrás del humo Somos la crema Veas Crivo sin límites El último pensamiento de encierro Lo maté Lo maté Arrima fría Vivo dando mate a patas Andando a pata a todas partes Por ahí de bote con las ratas mías Soy un simio más clásico que Donkey Kong Ni Little ni Young Kiss, kiss, bang, bang Y un bong Así Se alcanza el éxtasis sin conversa Soy un sinvergüenza Con mensajes a la inversa Lo que se aplagian Se enseña en colegios Es la vida que no se eligió Haciendo magia Quieren ser otro Como penetrar un orto Del hombre caimán Pero Ben Affleck no puede ser Batman Vas mal Gangbang Sobre un sample Donde quedaron la pujanza y el temple Este es el triple Si hay temor Llámame a MVZ Para que el tumor extirpe